hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde hoy vamos a ver pues un extractor s&p su ley palau ok el modelo ckf ck 40f vale vale ya tenemos que saber de esos extractores vale estos extractores tienen este depósito vale que aquí se nos acumularía el aceite de la cocina y cada cierto tiempo tendríamos que limpiarlo vale sólo hay que presionar ligeramente hacia arriba vale vale hacer un poco de juego aquí y sale vale salva con estas guías que vemos allí vale va con estas guías y pues lo volveríamos a meter cuando lo tuviéramos limpio y pues nada otra vez a funcionar vale otra cosa importante que debemos saber de esos extractores vale de este y de modelos parecidos porque todos tienen este mismo tipo de estructuras y estos mismos tipos de proceder ok vale voy a sacarlo para que no nos baile no nos caiga vale para lo que vamos a hacer ahora ok y pues aquí vemos este esta pestaña que tiene una forma de botón vale que se hunde hacia adentro vale que está en cada lado ok la tenemos en cada lado y si lo presionamos a la vez a cada lado vale lo que conseguimos es sacar pues la carcasa exterior para limpiarla etcétera etcétera vale para las operaciones que tengamos que hacer ok para montar o desmontar el aparato vale porque aquí vienen los tornillos de sujeción aquí dentro hay un sitio donde donde collar los vale se puede montar de varias maneras ok una de ellas es pues con tornillos vale y aquí pues tendríamos el extractor por dentro vale muy bien vale pues ya estamos viendo el extractor lo voy a conectar para que veáis como arranca y como funciona vale y otra cosa antes de conectar es tenemos esta pieza vale que yo la estoy desenroscando con la mano en sentido anti horario vale también podemos usar un destornillador grande y luego también nos saldría esta pieza haciendo un poco de juego vale que tiene estos encajes que es la pieza pues que la es la forma de sacarlo para hacerle pues cualquier mantenimiento sobre todo la operación más común es limpiarla vale pues se nos ha puesto llena de aceite y el aceite nos puede conllevar nos puede conllevar un un incendio vale para apoyarla ya lo habéis visto metemos en las guías atornillados en sentido de las agujas del reloj y ahora vais a ver cómo arranca el extractor vale lo voy a conectar yo manualmente vale aquí veis que tiene un arranque pues muy suave vale muy silencioso y pues ahora ya no se estaría funcionando aspirando pues el aire y los humos de la cocina o de cualquier otro lugar es un extractor que se puede utilizar para varias cosas ok vale lo paro os voy a adjuntar en la descripción del vídeo un enlace donde podréis comprar este extractor tanto nuevo como usado vale hasta aquí el vídeo si os ha gustado darle al like y no olvidéis en compartir y suscribiros al canal gracias amigos y hasta el próximo vídeo